Tras rendir protesta como mandatario estatal de Puebla, Miguel Barbosa Huerta dijo que su gobierno se centrará en el combate a la inseguridad y la pobreza, así como a erradicar la corrupción para construir un gran futuro para los poblanos. La liberación de recursos anunciada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las inversiones comprometidas por el sector empresarial y las expectativas de ratificación del T-MEC traerán un mayor crecimiento económico en el segundo semestre, aseguró el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos. El Senado de Estados Unidos confirmó este día por unanimidad al abogado Christopher Landú como embajador en México, un cargo que estaba vacante desde mayo de 2018. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó hoy que la situación de violencia por la que atravesa México es consecuencia del fraude electoral de 2006 y acusó al exmandatario Felipe Calderón de haber atacado al narcotráfico sin atender las causas. La Secretaría de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vásquez, aseveró este día que, de llegar el momento, asumiría la gubernatura como lo ordena la Constitución y la ley, luego que el Congreso Estatal no ha ratificado la asignación de Pedro Perluisi como secretario de Estado. La Fiscalía General de la República determinó la liberación del periodista Humberto Paget, arrestado este jueves en la base aérea de Santa Lucía en compañía de dos personas más, por considerar que no se apegó a la legalidad. Interjet se comprometió a compensar el 100% a los afectados por los problemas ocurridos con 155 vuelos durante tres días, informó la Procuraduría Federal del Consumidor.